Hola, soy Beatriz y estamos en Miraflores y le estamos preguntando a las personas acerca de sus sueños, si han tenido algún sueño interesante o alguna pesadilla, qué ha sucedido y qué creen que significan los sueños. ¿Cuál es el sueño más interesante que has tenido últimamente? Bueno, que estaba jugando un partido de fútbol en el Estadio Nacional y toda la gente me abasionaba. Y que me sentía importante, y era la figura principal del equipo. ¿Y estaban ganando? Claro, era un partido para simplemente terminar el campeonato y ganarnos el título. Soñé que estaba en un sitio muy calmado, como una playa, muchos colores. ¿Y qué estabas haciendo? Descansando, mirando. ¿Qué soñaste? Que yo era una princesa, mi papá era el rey y mi mamá era la reina. ¿Tú te acuerdas de algún sueño bonito? Sí. ¿Cuál? ¿Cuál? Yo nunca he soñado. Cuando sueño eso me da miedo. ¿Cuando vuelo? Cuando vuelo, sí. Quiero sentirme bien cuando estoy arriba, pero después me da miedo, me da vértigo y me despierto. Hola, ¿te puedo hacer una pregunta? No, pero algunos me olviden, algunos me acuerden, pero mejor no, en fin, no contar mis sueños. Ah, ok. Gracias. Señora, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Ya. Ah, no, para entrevista no. ¿No? Ah, ok. Bueno, entonces le puedo preguntar información. Y dime, ¿cuál ha sido una pesadilla que recuerdes, que ha sido muy terrible? Ah, que sentía que un perro me correteaba, un Rottweiler, y yo trataba de correr, pero no podía avanzar. Y el perro seguía atrás, me acercaba más. Yo soy del ejército y he visto muchos muertos en la época del terrorismo y a veces he soñado reviviendo las imágenes de los muertos, que estaban descuartizados o algo así. Me levanté muy asustada porque soñé que estaban matándole a mi mamá o algo así. Fue un sueño muy horrible y me levanté como que asustada y de ahí ya no podía dormir ya. Oí alguien que estaba atrás mío, en mi cama, y alguien que me quería jalar debajo de la cama. ¿Y usted qué cree que significan los sueños? Son, creo, en el subconsciente como que revive nuevamente las, ¿no? Nuevamente las, aflora, me supongo, los recuerdos que uno lleva en el subconsciente, ¿no? Bueno, he visto así a tías que no he visto mucho tiempo, ¿no? Y después como que se me caen los dientes. Dice que cuando se caen los dientes es porque alguien me va a morir, ¿no? La verdad que como decía Freud, creo que los sueños traen algún mensaje, pero en la medida de la experiencia de cada uno, ¿no? La fe que tenga cada uno. De manera que lo mismo puede significar cosas distintas para otra persona. Por ejemplo, quien sueña lluvia, a mí me ocurre frecuentemente, si yo sueño lluvia es que voy a ver a alguien llorar. Pero para otras personas lo mismo puede significar mucho licor, ¿no? Si te ha pasado lo del día, ¿no es cierto? Te queda algo en el subconsciente y en la noche sueñas algo parecido, ¿no? Algo sobre eso, ¿no? ¿Te parece que el calentamiento global está siendo provocado por el hombre o es más bien un proceso natural? No, nada, que el proceso natural es nuestra culpa. La nuestra y la de nuestros padres. Bueno, mis padres. Y la de todos, porque hasta ahora nadie toma conciencia respecto a nosotros.